Este es el hombre lobo de Minecraft, y este soy yo huyendo de él porque me quiere atacar, para así convertirme yo también en hombre lobo. Pero pasa algo con este hombre lobo, ahora es de día, y el hombre lobo está en forma humana, por lo que él no me puede atacar. Pero cuando es de noche, él se transforma en un hombre lobo y me intenta morder, y si me muerde yo también me convertiré en uno de ellos. Y he intentado de todo, pegarle con una espada en el herite por ejemplo, pero no le quita casi vida. He intentado hasta esconderme, pero él siempre me encuentra. He intentado hasta hacerle trampas, pero siempre se da cuenta de que son trampas y sale corriendo, y es que nada de eso funciona. Y es por eso que hoy os voy a enseñar 12 formas diferentes de protegeros de los hombres lobos. Y para la primera trampa lo que voy a hacer es distraerlo con diamantes, fijaros, aquí cerca de casa voy a colocar un montón de bloques de diamantes, voy a colocar tablones de roble con marcos llenos de diamantes, e incluso cofres con un montón de diamantes dentro. ¿Y por qué estás haciendo esto, Turbo? Os preguntaréis. Pues muy fácil, porque cuando el hombre lobo pase por aquí se va a ver atraído por los diamantes. Así que voy a empezar a intentar robar este cofre. Y yo rápidamente lo que voy a hacer es venir corriendo a mi casa, agarrar bloques de obsidiana, y encerrarlo todo en obsidiana, para que no pueda escapar y se quede ahí por siempre. Y fijaros porque está casi anocheciendo, el sol está por ahí. Disculpe, caballero, estos son sus diamantes. Dios mío, no me lo creo, es el hombre lobo en forma humana. Eh, sí, son mis diamantes, ¿por qué lo dices? No, nada, es que los vi aquí puestos y tenía curiosidad a ver si eran suyos. Eh, madre mía, está a punto de anochecer. Lo siento, me tengo que ir, me tengo que ir. Chao, luna, nos vemos, adiós. Eh, chao, chao, chao. Fijaros, la luna está saliendo. No, no, ya lo escucho, ya escucho al hombre lobo. ¡Ah, ah, vale, vale, vale! Eh, menos mal que doy la pasión de visibilidad. Eh, me la tomo rápido, me la tomo rápido. ¡Oh, oh! Pensaba que iba a ir a por los diamantes, pero no, está viniendo a por mí. No, 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 no. Tengo que entrar a por él, seguro que está aquí dentro. Vale, idá adentro, pues rápido. Agarra a la obsidiana y cubre todo. ¡Tapo todo con obsidiana hasta la puerta! Tengo que cubrir toda la casa para que no pueda escapar. Todo con obsidiana, pa, pa, pa. Rodeo todo, rodeo todo. ¡Oh, perfecto! Y ahora el techo, creo que por el techo también está abierta. Tapo las puertas. ¡Eh, esto! ¡Perfecto, lo hemos hecho! ¡Me voy corriendo, chicos, me voy! Y así es como conseguí librarme del lobo, por lo menos por esta noche. Porque al día siguiente se volvió a transformar en forma humana y consiguió escapar por la ventana. Para protegerme del hombre lobo, ahora voy a crear un búnker súper secreto. Y es por eso que tengo estas trampillas de aquí. Ya que rompemos para abajo y voy a hacer un túnel. Y luego una sala súper amplia por esta zona. Y diréis, pero Turbo, se te va a ver desde fuera. Se va a ver la trampilla, el túnel y todo eso. Pues no, la verdad que no. Porque colocamos por aquí escaleras de mano. Y luego una trampilla de roble. Pero no pasa nada. Porque para algo tengo el polvo de hueso. Ya que hacemos crecer todo esto alrededor. Y fijaros, ya no se ve casi. Pasa muy desapercibido. Mirad qué espacio tan amplio. Ya para terminar, colocamos aquí camas cien. Y bueno, esto se podría decorar un poco. Podríamos poner cofre, mesas de crafteo, hornos y demás. ¡Ah, no puede ser! Acaba de entrar el hombre lobo. Oh, perdóname, estaba persiguiendo un creeper. ¡Ah, no, no, no! ¡Es el hombre lobo! ¿Pero qué pasa? Además, fijaros en el reloj. ¡Se está haciendo ya de noche! ¡Ah, no, se va a transformar dentro de poco! ¡Ay, qué puedo hacer, qué puedo hacer! Perdona, chico, ¿estás bien? ¡Sí, sí, sí! Muy bien, muy bien. Tengo que escapar de aquí de alguna manera o algo. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Se ha transformado! ¡Se ha transformado! ¡Corre, turbo! ¡No, no! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¿Puede que si me meto por este agujero tan pequeño no pueda pasar? Voy a comprobarlo. A ver. ¡No, no! ¡Vale, no puede pasar, no puede pasar! ¡Perfecto! ¡Tengo que ir de aquí, tengo que ir de aquí! Vale, me he librado de él. Y ya sé dónde está el fallo. El fallo está en que he construido la base en la superficie. Debería de haberlo hecho en una cueva. ¡Vamos, pequeño turbo! Debo de encontrar una cueva y hacer la base subterránea. ¡Mirad, justo aquí hay una cueva! ¡Eh, es la perfecta! ¿Me tiro por aquí? No, por ahí no hay nada. Vale, continuamos por esta zona. Muy bien, estamos en la capa 14. O sea que aquí no pasa nada. Y lo que tengo que hacer es agarrar, por ejemplo, ahí. Y hacerme el búnker en esta zona. Y lo bueno es que al estar bajo tierra, la luz no refleja. Es decir, aunque sea de noche, no se va a transformar. Y ahora para terminar, coloco la puerta de hierro y una palanca. ¿Pero qué hora es? ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué hora es ahora? ¿Qué hora? No, no, no sé qué hora es. Pero tienes que decírmelo. Yo no sé qué hora es. Yo tampoco sé saberlo. No tengo reloj. Es que necesito saber si es de día o de noche. No, no lo sé, no lo sé. Yo no estoy viendo la superficie. No te lo puedo decir. No veo el sol. Tengo que salir de aquí. ¡Oh, no puede ser! Fijaros, está picando. Y en el reloj me pone que es completamente de noche. Se descubre que es de noche. Se transformará al instante en hombre lobo. Y no quiero eso. ¡No, no puede ser! Ha descubierto que es de noche. ¡Oh, se acaba de transformar! ¡Se acaba de transformar! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No, no, no. Está viniendo por mí. Está viniendo por mí. No, 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 no. Oye, oye, turba. Oye de aquí. Él intentó tapar. ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo que construir para arriba! ¡Construye, turba, construye! ¡Aléjate de él, aléjate de él! ¡No, a él también puede construir! ¡Qué sentido tiene esto! ¡Me voy! ¡Oh, he llegado! Fijaros, sigue ahí. ¡No, tengo que huir! ¡Perfecto! Por lo menos ahí se quedará un rato entretenido. Y ahora tengo que ver cómo hago para librarme otra vez de él. Y para la siguiente forma lo que voy a hacer es utilizar a mis amigos de Cebo. Así que voy a utilizar a mis amigos Zack y Emily como Cebo. ¡Mirad más, Emily está por ahí! ¡Está durmiendo! ¡Emily, despierta, despierta! ¡Mira, mira! ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Ven por aquí, sígueme! ¡Corre, corre, corre! ¡Me tienes que seguir! ¡Te voy a llevar a una zona súper segura! No entiendo qué está pasando, Turbo. ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Mira, necesito que me sigas por aquí, Emily! ¡Avanza! ¡Salta ahí, salta ahí! ¡Esto te va a doler! ¡Pero bueno! ¡Es necesario! ¡Toma! ¡Oh, fijaros! ¡Le he noqueado! ¡Es que lo necesitaba! ¡Y ahora voy a hacer lo mismo con Zack! ¡Vale, y Zack está aquí! ¡Zack! ¡Es importante! ¿Pero qué está pasando? ¡Eh, sígueme, sígueme! ¡Mira, mira! ¡Es muy importante! ¡No hay tiempo para explicaciones! ¿Pero qué está pasando, Turbo? ¡Eh, pues mira! ¡Ha aparecido alguien que nos quiere hacer daño a todos! ¡Y he creado una zona súper segura! ¿O en serio? ¡Madre mía! ¡Así que eres un genio! ¡Sí, mira! ¡Es tan segura que Emily se ha puesto a dormir y todo! ¡Ostras, es increíble! ¡Sí, pero cuidado! ¡Toma! ¡Va! 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 ¡Claros, también lo hemos noqueado! ¡Ahora tenemos los dos aquí de cebo! ¡Y voy a agarrar al Iron Golem de la aldea para que nos proteja si viene el hombre lobo! ¡Sígueme, sígueme! ¡Perfecto! ¡Ya hemos atraído al Iron Golem! ¡Espero que se quede vigilando a estos dos! ¡Yo, Demetras, me voy! ¡Chao! ¡Que ellos se busquen la vida! ¡Por lo menos tienen ahí a un hombre de hierro vigilándoles! ¡Y yo, chicos, nunca huiría como un cobarde! ¡Y es que voy a entrenar para matar a ese hombre lobo! ¡Ya que antes me he fijado que aquí hay un campamento de cazadores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Señor cazador! ¡Eh! ¡Mira, me está ocurriendo algo! ¡Hay un hombre lobo que quiere transformarme en hombre lobo! ¡Es decir, me quiere morder y necesito detenerle! ¡¿Cómo podría detenerle?! ¡Ayúdame! ¿Te gustaría pertenecer a nuestra noble hermandad? ¡Eh! ¡De cazadores! ¡Sí, por supuesto! ¡Quiero ser un cazador de hombres lobo! ¡Pues necesitas las siguientes herramientas! ¡Aquí tienes! ¡Oh, Pali! ¡Oh, con esto voy a poder cazarlo! ¡Ya ves! ¡Madre mía, suerte en tu aventura, querido héroe! ¡Muchas gracias! ¡Voy a por esos hombres lobos! Y espero que a Zack y a Emily les vaya bien Menos mal que me acordé de poner una cámara de seguridad Para poder vigilarlos en todo momento Así que voy a ver cómo les está yendo ¡Oh, no puede ser! ¡Ahí está llegando el hombre lobo! Además, está en su forma de lobo alfa Por lo que es mucho más rápido y fuerte Y se los está comiendo ¡Oh, se acaba de comer a Zack! ¡Y ahora va a ir a por Emily! ¡No, no, no! ¡Oh, no, Emily! ¡Oh, y se acaba de comer a Emily! ¡No puede ser! En fin, qué mal por ellos Yo voy a convertirme en cazador Según tengo entendido Debo de ir al castillo de los hombres lobo Que está para allá Y no sé cuándo tarde en llegar ¡Ahí está el super castillo, chicos! ¿Y qué es esto? ¡Es como una herrería! ¿No has aprendido a utilizar esto? ¡Efectivamente no! ¡No sé ni qué es! ¿Lo puedo romper al menos? ¡Lo estoy rompiendo! ¡Lo estoy rompiendo! ¿Me los dará? ¡Misa de armas de cazador! ¡Me lo llevo! ¡Seguro que si se lo entrego a los cazadores ¡Me darán algo! ¡Y fijaros que ahora puedo saltar un montón! Bueno, de poco sirve No puedo saltar más de dos bloques Pero hasta aquí sé que puedo llegar al menos Según me habían dicho tenía que ir al castillo Y aquí está Aunque me da mucho miedo No sé que me pueda encontrar aquí Espero que no haya nombres lobos Aunque creo que el rey de este castillo es un hombre lobo Voy a ver si puedo entrar por la puerta Aquí está abierta Nada por aquí, nada por allá Es de noche y esto me da un poco de mal rollo Sigamos investigando, chicos Esto no sé qué es, pero es muy turbio Es como una especie de dragón ¿Y por qué hay tantas mesas de craft, tío? No entiendo nada ¿Qué más puedo encontrar? ¿Qué más puedo encontrar? ¡No me lo estoy creyendo! ¡Hay ataúdes, chicos! ¡No, no, 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 no! ¿Será que los hombres lobos duermen aquí? ¡No lo sé, no lo sé! Pero me da bastante miedo Y ahí hay cosas que nunca había visto ¡No, espera! Esto es una lápida Porque hay una lápida ahí No me voy a acercar ¿Y lo de aquí? ¿Qué es esto? Voy a romperlo Quiero ver qué es A ver si me lo suelta Aquí Filtro de sangre ¡Ah, eso es para filtrar sangre! ¿Y esto de aquí? ¿Esto rojo no será lo que estoy creyendo yo que es, no? ¡Sí, es un contenedor con sangre! ¡No, no, no! ¿De quién será? ¿Será sangre que roban los hombres lobos? ¡No lo sé! Además, luego aquí hay un super trono Que será el del hombre lobo supremo Lo que puede significar Que aún hay más hombres lobos Y no hay solo uno No lo sé, esto me da mucho miedo Porque aquí hay Una, dos, tres, cuatro, cinco camas El sitio donde viven los hombres lobos Es súper extraño Pero ¿Por qué dormirían aquí los hombres lobos? ¡No tiene sentido! Bueno, sigamos avanzando ¿Qué es eso? Vale, un vampiro nivel cuatro ¡Esperad, chicos! Creo que ya sé qué pasa ¡Me he equivocado de castillo! ¡Esto no es el castillo de los hombres lobos! ¡Ah! ¡Es el castillo de los vampiros! ¡Corre, corre! ¡Me está persiguiendo! ¡Le ataco! ¡No, no, no le quito vida! ¡Porque aún no soy un cazador experto! Solo lo pueden utilizar los cazadores de verdad Y al parecer yo aún no lo soy Tengo que ir de aquí como sea No, no, no le quito vida No le quito vida Le tengo que pegar con la mano Vale, tengo por lo menos diamante Quizás se uso esta mesa de crafteo ¡No, no, no! ¡No, tampoco le puedo quitar vida! Solo pueden los cazadores ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Corre, turbo! ¡Corre! ¡Huye! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! Y encima hay un hombre lobo ¡Con esto no le puedo quitar vida! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tampoco le quito mucha! ¡Me va a matar! ¡Debo volver! Algo que me fijé Es que el hombre lobo Siempre está buscando presas para cazar Y así poder alimentarse Por lo que decidí hacer esta super trampa Fijaros que había este tremendo agujero Y lo llené de lava Luego puse estas vallas de aquí Que es donde irán colgando los animales Para así poder atraer el hombre lobo Que vaya a cazarlos Y caiga la lava y muera Y ahora lo que tengo que hacer es atrapar a estos animales en orden Ven vaquita Ven conmigo Te llevo por aquí A ver Te dejo aquí colgando ¡Perfecto! Así cuando el hombre lobo la vea colgando Saltará para comérsela Y caerá la lava ¡200 de Ikou! Turno del cerdo Y menos mal que tenemos cerca Es que si no tendría que recorrer un montón de kilómetros Dejamos al cerdo colgando Ya llevamos dos animales Y ahora vamos a por el tercero ¡Lo agarramos! ¡La oveja! ¡Wiii! ¡Wiii! La oveja es capaz que se sube Vale ahora que deje de botar Ahí la dejo Bueno bueno Y ahora tengo que ver como consigo el aldeano Creo que por ahí había una aldea cerca A ver aldeano Ven para acá Oh claro Tiene sentido No puedo engancharlo con la rienda Si le doy click derecho Me sale para tradear Y si hago shift No hace nada literalmente Ya sé Me va a tocar atraparlo de otro método Lo siento aldeano Es que no había otro método para cogerte Esperemos que sea el último al que se coma Y por último pero no menos importante Una gallina ¡Vamos allá! La engancho Ahí estaría Y ya tendríamos a todos los mobs Solo hay que esperar a que se haga de noche Para ver si el hombre lobo viene y se los come Y así por fin se cae a la lava y muere Y fijaros se ha hecho completamente de noche Y me voy a esconder por aquí Espero que en este escondite el hombre lobo no me pueda ver Fijaros ahí está el hombre lobo chicos Está llegando Eh ¿Qué va a hacer? ¿Qué hará en la trampa? Dime que sí Eh está observando a los animales Por favor ¿Qué es la trampa? Creo que se ha dado cuenta de que hay lava debajo Y ha puesto un cubo de agua ¿Qué sentido tiene eso? ¡Wow! ¿Pero cómo ha salido de esa manera? Es súper inteligente Igualmente creo que el agua no le ha servido de nada Está rodeando todo ¿Qué va a hacer? No entiendo nada chicos No entiendo nada ¿Qué ruido más tenebroso se hace? Ha matado a la vaca ya No se está comiendo a todos La trampa no está funcionando Dime que no mata al cerdo ¿no? Con el cerdo está acabando también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, 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 no A la oveja también Y ahora el aldeano No el aldeano ¿Qué va a hacer con el aldeano? ¿Qué va a hacer con el aldeano? No ha matado a todos Pues ahora me tengo que ir corriendo chicos Para que no me pille Corre turbo Corre Chicos como ya sabéis Lo de colocar obsidio en alrededor de mi casa No funcionó del todo bien Por eso la voy a quitar Y a continuación Voy a hacer una base muchísimo más pro Usando rayos láser Lava y muchas más cosas Ya veréis Y fijaros Ya tengo en el inventario Todo lo necesario Para hacer mi casa 100% segura Ningún hombre lobo Podrá entrar Rompemos poco a poco Poco a poco Y aquí lo que voy a hacer Es llenar esto entero de lava Rodeando Ya veréis que bien queda Y ahora sí Ya tenemos este super lago Que rodea todo de lava Para que sea casi imposible pasar A no ser que seas el más pro como yo Pero aún lo podemos complicar más Ya que el hombre lobo Puede saltar hasta 4 bloques Como yo Aunque bueno a veces fallo Y para complicarlo más Voy a añadir otra capa Y fijaros Ahora he colocado 6 bloques Lo que es imposible Atravesar saltando ¿Y cómo lo atravesarás turbo? Muy fácil Voy a utilizar Un barco Tan simple como eso Vengo por aquí Salto Y puedo pasar Pero con esto no es suficiente Voy a colocar aquí Una alarma Que notificará a todos mis amigos Cuando la pulse Mirad cómo suena Hace un ruido súper molesto Lo voy a apagar Lo voy a apagar Y una afuera también Así se activan las dos Esta puerta de aquí Es súper fácil de atravesar Y se puede romper Muy fácilmente Así que la voy a cambiar Por una puerta Con contraseña Y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5 O sea literalmente Es un lobo No creo que sepa contar Lo que hace Que si llegamos por aquí Y colocamos 1, 2, 3, 4, 5 Se abra Y espera ¿Es algo antes? O sea va a ser imposible Que el hombre lobo Puede entrar a mi casa Tengo estas puertas Que son súper cutres Y no sirven para nada Y volvemos a atravesar esto Y por ir terminando Voy a colocar Jaulas trampa Que cuando un animal O enemigo las pisa Les encierra al instante Ahora veréis Cómo funciona Y esta de aquí Sí que sí Es la última trampa Son unos súper lásers Y colocamos más lásers Así todo el rato Me encanta Cómo está quedando Además queda simétrico Qué locura Y terminamos Casa súper segura Yo sí que puedo pasar Por estos rayos Porque los he colocado yo Pero cualquier otra persona O enemigo No va a poder Así que nada Lo tengo súper fácil Contra este lobito Eso sí Por último voy a colocar Una súper cámara Para así poder vigilar En todo momento Donde está el hombre lobo Y creo que lo acabo de ver Corre Entramos para casa Rápido 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 1, 2, 3, 4, 5 Monitor de cámara La 2 Está ahí el hombre lobo Vamos a ver Qué hace para atravesarla Yo confío en que no pueda Y está mirando los árboles ¿Qué va a hacer con los árboles? Va por ahí Va por arriba Oh, oh No De un árbol ha pasado los lásers Y del láser ha pasado a la parcela Por estar rodeándome No Está aquí Y está la puerta Voy a probar contraseñas No, no, no Lobo No pases Igualmente es imposible Que la acierte Sepa escribir o no No lo va a acertar Quita lobo Quita No te quiero ver Está haciendo unos ruidos Que me dan mucho miedo Me está rompiendo la ventana Vale, le tengo que dar Al botón de ayuda Oh, por favor Necesito ayuda Me voy, me voy Tengo que irse Que se dé cuenta Me está rompiendo por ahí Corre No, turbo Corre, corre, corre Corre, corre Agua, agua Vámonos, vámonos Se ha quedado en mi casa No Adiós Ahí se ha quedado Será sinvergüenza Ya me voy Pero he perdido mi casa Bueno, espero poder recuperarla Cuando vuelva a su forma humana Recuperaré mi casa Oh, hay otro método Que no funciona Tenemos que cambiar de método Y ya sé cuál voy a hacer Los hombres lobos Se llevan muy bien Con los globos Como es obvio Los dos son lobos Al fin y al cabo Así que voy a empezar A domesticar un montón de lobos Y los voy a convertir En mi familia Y de este modo Podré llevarme bien Con el hombre lobo Solo hay que esperar A que se haga de noche Eso sí Se ha hecho ya de noche Y hay un montón de esqueletos Alrededor Es mi momento Venid aquí esqueletos Los esquivo, esquivo tus balas Y te mato Necesito tus huesos Con estos huesos Podré domesticar a los lobos Pero me disparan muchos Me disparan muchos Son demasiados No puedo esquivar todas las balas Oh, muerto, muerto, muerto Y ya está amaneciendo Y después de tantos flechazos He conseguido un montón de huesos Espero con ellos Poder domesticar a los lobos Eso sí Tengo que encontrar los lobos Espero que hayan por aquí cerca Este bosque de aquí es súper raro Es de un color muy extraño Oh, ya hay lobos Quizás son lobos mágicos Al estar en este bioma Lobito, ven aquí Tengo huesos para ti Más huesos por aquí Si me llevo bien con todos los lobos Yo también podré ser considerado un lobo Y entonces El hombre lobo será mi amigo Necesito más lobos Acompañadme Ya tengo un montón de lobos Ahí hay otro Voy a por él Y fijaros Tengo ya mi súper oleada de perros Con ellos voy a dominar el mundo Bueno, tampoco eso Solo necesito poder detener al hombre lobo O que sea mi amigo Así que lobos Entendéis el plan, ¿verdad? Y me ha parecido ver algo ¡Lo estoy viendo! ¡Es el hombre lobo! Eh, no Eh, disimula, Turbo Disimula Yo creo que doy el pego del lobo Literalmente tengo su mismo color Solo que soy un poco azul Pero con la armadura me camuflo Así hago un sonido del lobo No va a pensar que no soy un lobo Vale, creo que Creo que se lo está creyendo, chicos Creo que me está liendo No sé por qué Esto me da un poco de miedo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡Ah! Ha dicho que no soy un hombre lobo Creo que se ha dado cuenta Sí que soy Sí que soy un lobo ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quiere matar! ¡Lobos! ¡Y no puede! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Está acabando con mis lobos! ¡Pero lobos! ¡Os he dicho que le peguéis! ¡Y no puede! ¡Pegadle! ¡Ah! Entendéis mis lobos Deberían defenderme Porque solo me siguen Mis lobos no sirven de nada ¡Corre Turbo! ¡Ah! Que me dejen en paz Sé que aún queda mucho Para navidad ¡Pero tachán! ¡Aquí tengo el regalo! ¡Eh! ¿Y por qué se ve tan raro? ¡Ah! ¡Mirad! Es que lo tengo con las dos manos Espero que así me perdone Pero igualmente chicos Esto no es un regalo normal Es un regalo con trampa Ya vais a ver ¿Dónde está el hombre lobo? Creo que estaba por aquí ¡Eh! Hola hombre lobo Vengo en son de paz ¡Ah! Te estabas dando un baño Por lo que estoy viendo ¿Eh? Vale pues mira A ti tú aquí un regalo ¿Lo ves? Sí, sí, sí Un regalo para que lo disfrutes Porque creo que me he portado mal Contigo antes Ya que me había hecho pasar por lobo Y eso no se hace Así que espero que con esto Me puedas perdonar Te lo dejo por aquí Mira Coloco bloques Y aquí tienes el regalo Que lo disfrutes Si quieres abrirlo Puedes hacerlo Oh vale ¿Lo está oliendo? Vamos Que lo abra Que lo abra y muera Este es mi última Vamos a esperar Fijaros Ahí está el payaso bailarín ¡Ah! Pero si está bailando Está bailando Fijaros Cómo está bailando el hombre lobo Pero no se da cuenta De que esto realmente es una trampa Y ahora en unos instantes Va a ir a por él Que siga bailando Que siga disfrutando De sus últimos momentos de vida Porque ahora Ese payaso tan bonito Se transforma En su peor pesadilla ¡Ah! ¿Por qué no le ataca el payaso? ¡Ah! Pero si sigue bailando ¡Ah! Se han hecho amigos No puede ser ¿Cómo es que se han hecho amigos? ¡Ah! Esperad Está viniendo por mí No me lo creo No me lo creo Corre, corre turbo ¡Ah! 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 Pero payaso Payaso Si te he colocado yo No me hagas esto Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Pero cómo es posible! Se lo había colocado yo Me ha salido el tiro Por la culata ¡Ah! Por el momento No ha funcionado nada Pero tranquilos chicos Porque he estado Investigando en internet Y he encontrado Lo más efectivo Contra los hombres lobo Y según he visto Las balas de plata Son lo más efectivo Contra los hombres lobo Y como en minecraft no hay pistola Yo lo que voy a hacer es una espada de plata Y diréis Pero turbo no hay plata en minecraft Eso es lo que vosotros creéis Porque sé que la hay Y os lo voy a demostrar Vengo por aquí Y agarro mi pico Y ahora con todo esto Voy a ir a cavar Hasta encontrar plata No pararé Creo que encontrar plata Va a ser bastante complicado ¡Ahí lloro! Creo que había encontrado hierro también Carbón Vale carbón necesito ¡Y esperad! ¡Eso es plata! ¡Eso de ahí es plata! Agarro cuánto de carbón Con seis me debería de sobrar Y plata Muy importante la plata Voy a tardar bastante Si quiero hacerme armadura entera También ¡Más plata! ¡Más plata! Necesito plata Y solo encuentro hierro ¡Oh! Plata ¡Perfecto! ¿Cuánto tenemos? Ya 17 Nos queda poco Este lobo se va a enterar De lo que valgo Y se va a arrepentir De haberse metido conmigo Hago primero la armadura No hay armadura de plata Bueno no pasa nada Con hacer la espada me sirve Y la armadura me la haré de diamante Y ahora ya salimos por aquí ¡Ay me quedan bloques! ¡Ah perfecto! Se está haciendo de noche Tengo que aprovechar rápido el tiempo Agarro estos diamantes Muy rápido Muy rápido Que no me quedan ya Los gasté todos aquí Y con esto me hago la armadura ¡Corre! Ahora sí que estamos equipados Para enfrentar al hombre lobo Que venga el hombre lobo Si se atreve No va a poder contra mí ¡Ah! Que está ahí Vale en verdad sí que me da un poco de miedo Pero no pasa nada Me acerco Porque en la vida hay que afrontar nuestros miedos ¡Corre! Te voy a matar Que lo sepas No te tengo miedo No me tienes miedo Seguro Y si te enseño Esta pedazo de espada ¡Márdala! ¡Márdala! ¡Ah! Tengo una espada de plata Ahora te vas a enterar ¿Quién manda aquí? ¡No puedes huir de mil! Voy colocando bloques ¡Y toma! ¡Ven aquí! ¡Vuelve! ¡Me estoy quitando mucha vida! ¡Muere! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Perfecto! Ahora no me podrá molestar más Este maldito hombre lobo Suscríbete si te ha gustado el vídeo Y aquí tienes otros que puede que te interesen ¡Chao!